¡Suscríbete! Andy Robert Silva Luis Ernesto ¡Con ganas, con ganas! Omar Pardo ¡Uy, pero este le falta! Ya está dormido Hugo Julián Winston Veloz ¡Vamos! Carla Carlita Carlita con apellido, con un apellido, Carlita Adrián Chela Buen apellido Jesse Camila de León El Lord Edith Diego Tulcán Marcel, número 26 Alias Sharpey Así es, aquí tenemos a todos los Ellos, todos ellos Tati, para que también la gente de Tese Televisión sepa En casa Ellos han aguantado ya 48 horas con 43 minutos Van ya camino a las 49 horas Tienen dos noches aquí, se han amanecido Pero los han tratado muy, 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 muy bien También tenemos la barra de la valla La barra brava, esa barra que también se ha amanecido Algunos estuvieron con sus colchitas el día de ayer Con sus sábanas Acá está bastante frío Aquí no se ha ido la luz A los muchachos los han atendido muy bien Con buena comidita Aunque algunos quedaron eliminados a la hora de comer Ya por inercia Se movieron, mi querida Tatiana Pero todos ellos han aguantado Se han llevado premios Se llevaron dólares Ayer hubo una lluvia de billetes ¿Se imagina? Ese es el sueño de toda persona Lo que me encanta es que no se van con las manos vacías Aquí ellos todos se van con un regalo Y espectáculo, un regalo no Muchísimos Muchísimos Plata, moto, air fryer, de todo Así que eso me encanta porque el esfuerzo siempre vale la pena Sí, actualmente vamos a pasarles acá un video En las imágenes que están observando en casa De las albeces que se han alimentado Hicieron zumba Lanzaron el dedo El dado, perdón Para ganarse premios Algunos así se fueron a la silla del rey Donde pudieron descansar No solo 5 minutos Sino 15 minutos Con fisioterapeutas Dándoles masajes Usted sabe lo bien que se siente Así es, ellos tienen toda la asistencia médica Para que todo esté en orden Así que ustedes no se preocupen por allá Porque ellos aquí están muy concentraditos Para lo que se viene Así es Muchos han escogido retirarse Negociar ya con el villano Jabolini Yo ayer estuve con el villano Jabolini ¿Ya lo viste? Ya, ya, ya lo vi Él venía con maletín Aquí trajo un maletín con una moto eléctrica Con parrillas Con ollas arroceras Las penitencias que no pueden faltar Nadie se ha ido con las manos vacías Y lo mejor de todo es que Aquí se los ha tratado 10 de 10 10 de 10 Al momento ya tenemos 15 participantes 15 de los 81 que empezaron 15 participantes están resistiendo 4 chicas Siguen las 4 chicas Mira, yo confío en las mujeres Ellas tienen una determinación Increíble Espectacular Los chicos también Por ejemplo, yo creo que Winston ha dado todo Decir, mira, ya está que se duerme Ya está parpadeando Está chinito Ahorita que me las acerqué Unos tenían los ojitos rojos Ya hablaban un poquito más opacaditos Así que bueno, vamos a ver Y hay noticias Participantes Atentos porque hay noticias Se aumentará Se aumentará el grado de dificultad Para todos Recuerda, María, recuerda esta posición Recuerda esa posición Se vienen las posiciones de las pesadillas De todos los participantes Porque ya nos acercamos A las 50 horas La que yo les decía, María Ella es la vicecampeona Del reto número 3 Voy por ella Que se efectuó en el mes de abril De este mismo año 2024 Veamos si ya se preparó, María Ella me dijo que sí Ya está llegando a las últimas Ella entrena Como tú Ya me contaron Ya me contaron Yo estoy totalmente informada De todos los participantes Y me encanta Porque en ese momento Yo la verdad Si me voy a inclinar por las mujeres Porque sé que se puede Nosotras tenemos absolutamente todo Bueno, chicos Efectivamente Se viene el cambio de posición Un cambio de posición De cada uno Ya no van a estar así ¿Van a cambiar de posición? No, todavía no Yo les voy a avisar Yo les voy a avisar También estaremos con los jueces Que ellos ya están alrededor de nosotros Miren, muéstrame ya los jueces Saluden los jueces a la cámara Por favor, de TC Televisión Yo también voy a ser jueces Acá tengo más jueces Saludo, por favor A las cámaras de TC Televisión Ellos van a estar corroborando De que cada uno de los participantes Cambien de posición Así que esto Arranca, jueces Ustedes nos avisan Tres Dos Uno Todos a cambiar de posición Por favor Jueces Atentis La producción me dice Con el dedo Solo el dedo Solo con el dedo Solo con el dedo Actualmente La mano por el dedo Ustedes eligen Cual dedo quieren O el índice también Gracias a todas las personas Que nos acompañaron Por TC Televisión Nos iremos conectando Más adelante, Tati Así es, mi gente Muy conectados Tres Tres Gracias.